Una Dodge Ram 1500 Un problema en el diferencial Haciendo un zumbido, no se si lo alcanzan a escuchar Un problema en el otro ¡Suscríbete! Tiene mucho filo del desgaste Piñón también Muy delgado También tiene filo Y ya se reemplazó Y ya se puso todo en diferencial Ahora hay que probarlo Y el problema es esto Tiene que reemplazar todo Junto con Toy Valeros Y este es el que traía este carro Estaba dañado Ahora hay que hacer la prueba Para ver si ya Se quita el ruido Tiene que reemplazar Tiene que reemplazar Ya no se oye el ruido Ya quedó eliminado No se oye el ruido Ya se oye el ruido No se oye el ruido Pero va a estar en poco Tiene que reemplazar